muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centra mi blog de te recopiladas las principales ofertas y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva le añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de aliexpress es que tenemos este fantástico dispositivo móvil con plus nor n10 por tan sólo 221 euros y además con envío desde españa en este color de aquí vale bueno en cualquiera de estos dos colores tanto en color y bueno tenemos que coger este porque es el que tiene el enchufe europeo vale como veis tenemos en pantalla un precio 275 euros tendremos que coger primeramente este cupón del vendedor que nos va a descontar 25 euros se nos quedará por tan sólo 250 euros y en la descripción del vídeo os voy a dejar un cupón que nos lo rebajará hasta tan sólo 221 euros vale con las siguientes características que tenéis en pantalla en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hace clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí seleccionamos la correspondiente característica le damos donde pone comprar o añadir a la cesta si queremos comprar más productos añadimos sobre estos productos venimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio os dejo también la descripción del vídeo el enlace un vídeo de youtube donde os explico cómo comprar productos del express por tan sólo un céntimo dólar y un cupón exclusivo de chollos y ofertas con el cual nos van a descontar 3,60 euros con una compra mínima de 4.68 o de 4 dólares con una compra mínima de 5 dólares nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós